Precisamente ahora que tú ya te has ido Te han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Recuerdos santofesinos Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás, los dicen la verdad Es una pena, siempre seguirás doliéndome Disculpame o no, ¿qué les puedo hacer ya? Miénteme, como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Con un beso que parezca de amor Necesito creerte Culpable o no No tengo ya derecho a reforzarte nada Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer ¿De qué pena nuestra historia pudo ser fantástica? Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme Como siempre Por favor miénteme Por favor miénteme Por favor miénteme Necesito creerte Vénceme Vénceme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito creerte Culpable o no Culpable o no Uy Uy Dios mío Lo que se viene Con Kelly Que te amaré Por siempre Vida mía Oíte Aunque todos murmuren Y comenten la gente Que este amor es prohibido Que es pecado quererte Que es pecado quererte Que es mejor olvidarte Que ya tienes tu nido Que me has prohibido amarte Pues tu amante es mi amigo Yo te amaré Hey, hey, hey Por siempre No habrá barreras para nuestro amor Y si la ley terrena Nos obliga a separarnos Yo inventaré un placer En el pecado Que ya en el cielo He de esperarte Para amarte Yo te amaré Hey, hey, hey Por siempre Aunque todos murmuren Y comenten la gente Que este amor es prohibido Que es pecado quererte Que es mejor olvidarte Que ya tienes tu nido Que me has prohibido amarte Pues tu amante es mi amigo Yo te amaré Hey, hey, hey Por siempre No habrá barreras para nuestro amor Y si la ley terrena Nos obliga a separarnos Yo inventaré un placer En el pecado Que ya en el cielo He de esperarte Para amarte Yo te amaré Hey, hey, hey Por siempre Y nuevamente La fuerza musical De Cali Quiero que la nombren A ella No quiero que la vuelva A recordar mi amor Quiero que la nombren A ella No quiero que la vuelva A recordar mi amor Esa chica fue mala Robó mi amor Mi corazón Todito, todito Lo lastimó Me mintió Y le creí Caí en su tapa Con sus mentiras Todito, todito Lo lastimó Y tendrá que pagar Todo el amor Que yo le dije Aseguro Que lo tendrá que pagar No quiero que la nombren A ella No quiero que la vuelva A recordar mi amor No quiero que la nombren A ella Quiero que la vuelva A recordar mi amor Cumbia contase La que bailar te hace Soy mi sabor Cumbia de la mejor Y vuelvo otra vez Cumbia de la mejor Y vuelvo otra vez Cumbia de la mejor Solo esta noche A la niña Ella le pidió Con sentimiento A su madre bonita Quiere ir a la disco A vacilar Con su grupo de moda Y le hará alrededor Verla bailar Su canción favorita Ella quiere ir a gozar Ella quiere ir a gozar Esa chica bonita Esa chica bonita Esa chica bonita Es la doña del swing Esa chica bonita Esa chica bonita Es la doña del swing Esa chica bonita Esa chica bonita Es la doña del swing Esa chica bonita Recuerdos Santos Vecinos A mí me gusta bailar apretadito, apretadito para enamorarnos Sentir tu cuerpo como se estremece cuando ya estamos bailando apretadito A mí me gusta bailar apretadito, sentir tus guías en mi cuerpecito Besar tu boca, luego acariciarte cuando ya estamos bailando apretadito A él, quiero bailar apretadito, a él, para sentir tu cuerpecito A él, quiero bailar apretadito, a él, para sentir tu cuerpecito Quiero bailar apretadito contigo, para sentir tu cuerpecito conmigo Quiero bailar apretadito contigo, para sentir tu cuerpecito conmigo Quiero bailar apretadito, porque apretadito ya está de moda Quiero bailar apretadito, porque se baila con sabrosura A él, quiero bailar apretadito, a él, para sentir tu cuerpecito A él, quiero bailar apretadito, a él, para sentir tu cuerpecito Con el apretadito se sabe más sabroso, si es congelito A mí me gusta bailar apretadito, apretadito, para enamorarnos Sentir tu cuerpecito conmigo, cuando ya estamos bailando apretadito A él, para sentir tu cuerpecito, quiero bailar apretadito contigo Para sentir tu cuerpecito conmigo Quiero bailar apretadito contigo, para sentir tu cuerpecito conmigo Quiero bailar apretadito, porque apretadito ya está de moda Quiero bailar apretadito, porque se baila con sabrosura A él, quiero bailar apretadito, a él, para sentir tu cuerpecito A él, quiero bailar apretadito, a él, para sentir tu cuerpecito A él, quiero bailar apretadito, a él, para sentir tu cuerpecito A él, quiero bailar apretadito, a él, para sentir tu cuerpecito A él, quiero bailar apretadito, a él, para sentir tu cuerpecito A él, quiero bailar apretadito, a él, para sentir tu cuerpecito